¡Me huela! ¡Quemao! ¡Hola mozos y mozas! Hoy vamos a hacer pan de plátano, que es una mezcla así como entre bizcocho y pan, muy rico. Para hacerla necesitamos medio kilo de harina de trigo, 4 plátanos, una zanahoria grande o 2 pequeñas, 250 gramos de azúcar, 85 gramos de aceite, 65 gramos de agua, 2 cucharaditas de impulsor o levadura química y una pizca de sal. Empezamos pelando la zanahoria y rallándola. Luego en un bol mezclamos la harina, la levadura y la sal. En otro bol, el resto de ingredientes. Recordad que el plátano hay que pelarlo, que si no sabe mucho a cáscara. Ahora, trituramos todo. Cuando esté y no haya trozos grandes, añadimos la mezcla de la harina. Tiene que quedar con esta textura. Ahora lo vamos a echar en el molde. Si no tenéis un molde de silicona, hay que poner un poco de aceite y harina para que no se pegue. En horno precalentado a 170 grados lo vamos a tener unos 45 minutos. Cuando quede poco tiempo, lo pinchamos con un cuchillo y si sale limpio es que ya está. Solo falta sacarlo del molde y dejarlo enfriar en una rejilla para que pierda la humedad. Y cuando se enfríe, ya tenemos nuestro bizcocho pan de plátano y zanahoria, que para una merienda está súper bueno. Si te ha gustado la receta, pues me das un me gusta. Si no te ha gustado, me pones no me gusta y me escribes el por qué no te ha gustado. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.